En Chile siempre estuve bien acompañado. Cuando estuve en Santiago, su capital, inclusive hasta organicé un gran encuentro con todos los miembros de esta comunidad y me sentí realmente amado. Probé los completos, visité un café con piernas y hasta subí a la torre más alta de Latinoamérica. Visitando Valparaíso y Viña del Mar fue cuando comenzó mi recorrido por el interior del país. Allí me llegué hasta la Quinta Vergara y lamentablemente no me dejaron pasar. Para matar al despecho cambié de destino. Tomé un vuelo hasta Temuco y después de dos horas de camino llegué hasta el hotel más impresionante de este país. Allí dentro de un gigantesco hotel, ubicado dentro de una montaña mágica, me conecté con la energía de la naturaleza. Esa que creías que solo se podía sentir en los cuentos de hadas. Así que para cerrar con broche de oro mi visita a este país, me recomendaron descubrir cómo es el pueblo donde los millonarios van a vacacionar en Chile. Rodeado de picos nevados, cascadas de agua de glaciar y enclaves alemanes fundados en Latinoamérica, están dos pueblitos ubicados en la región de los lagos, que según me contaron, son los predilectos de las personas que más tienen dinero para irse de vacaciones. Me refiero a Frutillar y Puerto Varas. Desde mi llegada a este país me dijeron que tenía que hacer una parada obligatoria en sus alrededores para que me llevara el mejor recuerdo. Así que para descubrir si todo lo que me decían era verdad, después de mi visita a la reserva biológica de Willowillo, me llegué hasta el aeropuerto de Valdivia y alquilé un carro. Este Volkswagen por día me salió en 60 dólares más impuestos. Sin embargo, para llegar hasta allá, también te puedes llegar por el aeropuerto de Puerto Montt, que queda mucho más cerca. Después de aproximadamente una hora y media de camino, finalmente hemos llegado a la primera parada de nuestro viaje. Y quiero darte la bienvenida a Frutillar. Frutillar es un hermoso pueblito que se encuentra a las orillas del lago Yanquiwe, que justamente comienza aquí. Ahí vemos a la gente bañándose en la playa de este inmenso lago. Pero lo que más llama la atención es que, como te puedes dar cuenta, justamente allá en la parte de atrás, están varios volcanes nevados que son una preciosura. Justamente tenemos allí, en primer plano, al volcán Osorno. En la parte de la izquierda tenemos al volcán Puntiagudo. De hecho, tenemos muchos que están a la orilla del lago, que forman parte del circuito de los Siete Lagos. Que, por cierto, desde aquí puedes agarrar un barquito si quieres dar un tour por toda la zona. Ahora, muchas cosas particulares sobre Frutillar. Fíjate, lo primero que me llama la atención es que hay personas que se están bañando en las aguas del lago. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es que está haciendo realmente muchísimo frío. Te puedo contar que, según mi reloj, están haciendo aproximadamente 15 grados centígrados. Y no me puedo imaginar lo frío que estarán las aguas allí. Y a pesar de todo, la gente se encuentra bañándose, tomando un poquito de sol y disfrutando de este clima. Que, por cierto, yo que vengo del Caribe, pensar en bañarme con un frío como este es impensable. No lo estaban ni siquiera los planes. ¡Ay! Hay una señora. ¡Hola! Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Oscar. ¿Cómo están? ¿Cómo? No puede ser. Me encuentro aquí, migas. ¿Cómo es su nombre? Patricia. Patricia y Rosa. Rosa. ¿Y Rosa? ¿Dónde son, Patricia y Rosa? De Santiago. De Santiago. ¿Y están de visita acá en Frutillar? Sí. Cuéntenme, ¿por qué han venido a Frutillar? ¿Qué es lo más rico de aquí? Los cúgenes. ¿Los cúgenes? Los paisajes. Ajá. El lago maravilloso. Ustedes saben que hablamos castellano, pero quizás tenemos un poquito de diferencia. ¿Qué es un kuchen? Es una porción de queque. ¡Ah! Ok. Un tío de pastelera. Ah, se llama kuchen y comienza con K, ¿verdad? Con K. Exactamente. Es maravilloso. De hecho, justamente es lo que ya te iba a decir, que acá se encuentra como un pancito, ¿verdad? Sí. Típico de la zona. Sí. Por la influencia alemana de la zona. Ah, y ya está, señora, se está adelantando con un dato que quiero compartirte y es que desde el año 1856 los alemanes llegaron a este lugar y ahora se conoce como que Frutillar es el pueblo alemán de este país, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál? ¿Nos tomamos una foto y continuamos con nuestro video? Por supuesto. Vamos, pues. ¡Oh! ¡Qué emoción llegar hasta tan lejos de mi casa y poder encontrarme con el cariño de todos ustedes! Así que eso siempre me lo llevaré en el fondo desde mi corazón. Pero bueno, como te venía diciendo, desde aquí, desde el muelle de esta población que se llama Frutillar, mira, podemos ver allá una estructura que es el Teatro del Lago. ¡Qué espectáculo! Pero justamente ahí han agarrado un muelle y han construido esta estructura preciosa. Y puedes disfrutar de todo este paisaje maravilloso que nos ofrece el muelle de Frutillar. Ahora, como ya te lo adelantaron las amigas, tenemos que ir directamente a probar el Kuchen. El Kuchen, tengo entendido que es un postre muy particular de la zona y que según venir hasta Frutillar y no probar el Kuchen es sencillamente como no haber venido. Así que vamos directamente mientras te muestro estas imágenes de dron que ya te estoy a punto de grabar. Mira qué rico que justamente acá en la costanera de Frutillar podemos encontrar imanes, imanes a mil pesos chilenos. Qué rico que también venden frutilla. Aquí le dicen frutilla, pero también yo lo conozco como fresas, espárragos, piña. Señorita, ¿cuánto cuesta una cesta de fresas o de frutillas? A tres mil y dos por cinco. A tres mil y dos por cinco. ¡Qué maravilla! ¡No! Mira esto. Fresas achocolatadas. Señora, disculpe la ignorancia. El nombre de este pueblito frutillar viene porque se producen fresas. Exactamente. ¿Qué? Nunca había estado en un pueblo que se llame como esta maravillosa fruta. ¿Y cuánto cuestan las frutillas achocolatadas? Dos mil. Dos mil. Ay, Dios mío. ¿Será caer en la tentación? Eso me encanta. No, pero ya va. Tenemos que guardarnos para los cuges, los cuges, si no se me llena la barriga. Vamos pues, acompáñame. Como ya te lo mencionaba, frutillar está a las orillas del lago Yanquihue, que, como dato curioso, es el segundo más grande de Chile. Y a su alrededor se encuentra un hermoso malecón, o como le dicen aquí, costanera, donde podrás pasear y disfrutar de la inmejorable vista del lugar. Los habitantes de este pueblito saben que es demasiado instagrameable y me encanta porque justamente frente a la costanera han instalado este marco con el nombre del pueblito aquí en la parte de arriba, tú, como para que te vengas a tomar una foto. Así que yo le voy a hacer caso porque es que está, el marco está espectacular. Así que si nos ponemos aquí, la tomamos y le decimos sí. Unos pasos más adelante llegamos al Teatro del Lago y justamente mira qué hermosa entrada. Es un espectáculo. Además que vemos que hay actividades para niños en la plaza para que armen algunas cositas allí. Qué obras están presentando acá. Vemos que, por ejemplo, si tú quieres, puedes venir a la ópera de Pinocho. Está divino. Vamos a seguir nuestro camino porque es que tengo hambre y ya quiero probar lo que tanto me han dicho. Ahí está el Teatro del Lago y si hacemos una vuelta a 180 grados, hemos llegado al lugar donde tienes que probar los Kuchen. Según recomendaciones locales, el Rincón de la Oma es el lugar en todo frutillar que hacen los Kuchen realmente como los alemanes los preparaban. Así que, bueno, hemos llegado. Vamos a probarlo. Vamos a pedir. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Me dijeron que aquí venden los mejores Kuchen de todo el pueblito. De Chile. De Chile. Me encantan. Son buenos. No sé si son los mejores, pero son muy buenos. Ok, vamos a probar. A ver. Lo que pasa es que no son fábrica. Son producto casero. Casero. Bueno, como tienen que ser, ¿verdad? Exacto. A ver, entonces he llegado al lugar correcto. Hola, ¿cómo es tu nombre? Francisca. Francisca. Tú sabes que no tengo la menor idea qué es un Kuchen, ni a qué sabe, ni cuánto cuesta, ni de qué está hecho. Ya, perfecto. Así que este va a ser mi primer contacto en la vida con un Kuchen. A ver, cuéntame. Ya, los Kuchenes son en esta modalidad. Tenemos Kuchenes que tienen crema en la superficie o miga, como puedes ir observando. Ok. Lo que va variando siempre es la fruta interior. Mira, ¿y cuál es tu favorito o cuál es el más famoso? El clásico siempre ha sido ir con frambuesa. ¿Y se acompaña con alguna bebida o algo así? Sí, tenemos una promoción con un café del sabor que tú quieras de la máquina. Bueno, listo, vamos pues. Acá en el sur de Chile se hace el strudel. Es de manzanas. ¿Y es un dulce alemán? Sí, es un dulce alemán. Ok, ¿y por casualidad ustedes tienen ascendencia alemana? Sí. ¿Qué? Carmen y yo también. Carmen, me han contado que eres de ascendencia alemana. Alemana, inglesa y sueca. ¿Los Kuchenes son un dulce alemán o están creados acá en Chile? No, los Kuchenes son pastelería que viene de Alemania. Ok. Pero aquí en Chile se han hecho variaciones. Claro. ¿Los han chilenizado? Los han chilenizado. Los Kuchenes son una creación alemano-chilena. Es alemano-chilena. Porque han ido adecuando de acuerdo a las frutas, de acuerdo a las temporadas y todo. Bueno, ya quiero probar el más famoso que haces aquí. El más famoso puede ser un Streusel. Ok. O el Pinch-Tisker con nueces. ¿Cuál te tinca? Para cortarte un plástico. Mira, me encanta. ¿Cuál me tinca? Para los que no entienden qué es que tenga, ¿cuál me provoca? Ah, eso. Esa, me encanta. Y te salen los chilenos ahí. No, maravilla. A ver, me tinca el más famoso. El que tú creas que yo deba probar. Bueno, con el debido respeto, entonces te quiero presentar a Los Kuchen. El de la derecha es el de nuez y el de la izquierda, pues, de frutos rojos. Y digo yo que con el debido respeto, porque quizás es algo completamente diferente. Y yo digo que es una torta o amigos mexicanos, si me ven, parece a un pastel. Pero bueno, todo el mundo me ha hablado de esto. Así que vamos a probarlo de una vez. Qué nervios, qué emoción. Viene uno, dos y... Wow. Efectivamente, es como una torta. Toda la parte de arriba está llena de esta salsita de nueces. Pero está rellena. En el medio le han puesto algo que se parece como a arequipe o a dulce de leche. Y está divino, 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 divino. Este es el que llaman el tradicional. Ya, a ver, cuéntame cómo va esta impresión. Está espectacular. Sin embargo, no sé por qué este me llama mucho más la atención. Porque, no sé, siento que soy fan de los frutos rojos, ¿verdad? Ah, ok. A ver, los frutos rojos, ¿qué son? ¿Fresa o frutilla para ti? Son mezcla. Este tiene frambuesa, arándano, mora y frutilla. De todo, de todo. De todo. Es un mix, sí. Mira, entonces, luce así. La probamos. ¡Uh, divino! Bueno, ¿no? Está espectacular. Le has puesto como cremita, ¿verdad? Exactamente. Es una crema pastelera que se hace para que se le ponen a los kuchen. Esto es el kuchen, el dulce más típico de frutillar, que no te puedes perder cuando vengas para este increíble lugar. Carmen, la dueña del Rincón de la Oma, que es ese local que se encuentra justamente frente allí, frente al lago, nos comentaba que Frutillar es un pueblo bastante tranquilo. Que acá la gente que viene a vacacionar, su máximo ideal es venir a desconectarse de la vida. Y es que la tranquilidad que se respira aquí es una cosa impresionante. Ahora, te quiero hacer esta aclaratoria porque ya nos comentaba que si tú, por ejemplo, estás pensando en que vienes a pasar una vía nocturna maravillosa, de bares hasta el amanecer, con discotecas, pues déjame decirte que ese no es el atractivo principal de Frutillar. Ahora, es que fíjate tú, yo siento que esto es perfecto para pasar tipo una luna de miel, un fin de semana con tu pareja, con ese ser amado que tú tienes para declararle tu amor. Porque es que tan solo yo me puedo imaginar esos chalets que se encuentran justamente frente al lago. La vista que tú puedes tener es una cosa que yo, que no tengo pareja, que ando solo, ya me enamoro de simplemente tener la idea de poder pasar allí una noche con esta vista espectacular. Con el lago frente a los picos nevados de los volcanes, del volcán Osorno, del volcán Puntiagudo, de todos los que se encuentran allí. Yo que amo la nieve. Esto, mira, es la Suiza de Latinoamérica. Así que, mientras nos dedicamos a respirar el aire puro de la naturaleza, mientras este amigo me está grabando allí, que no sé quién es, él me está grabando y tomando fotos y bueno. Hola amigo. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué maravilla! Yo me voy a conectar con lo más lindo de este pueblito chileno, mientras continuamos nuestro camino, porque esta noche vamos a dormir en Puerto Varas. Esta pequeña ciudad es un rinconcito de paz. Con sus apenas 20.000 habitantes, propios y extraños llegan hasta acá para recrear su vista. No solamente con la hermosa postal del lago con los volcanes nevados, sino porque toda la arquitectura de esta ciudad nos recuerda a Alemania, aunque nunca hayas ido. Así que, literalmente, te sentirás en otro país. Mientras caminas por la calle principal, te puedes encontrar con tiendas de survenirs, bares, tiendas de ropa típica y, por supuesto, no puedes dejar de visitar el famoso Club Alemán, un restaurante de gastronomía chileno-alemana con mucha tradición en la zona. Como te podrás imaginar, en Frutillar hay muchos hoteles. Sin embargo, tienes que irte preparado económicamente, porque si buscas en páginas web especializadas, puedes encontrar que las habitaciones, por noche, están desde 200 dólares en adelante. Un lugar perfecto para una luna de miel o un retiro espiritual. Pero, como en este viaje no andaba ni de retiro espiritual ni de luna de miel, siguiendo las recomendaciones decidí continuar por la carretera. Y, 30 minutos más adelante, llegué a Puerto Varas, que pudiera decirse que es la hermana mayor de Frutillar, porque es una ciudad mucho más grande, con más población, también fue fundada por alemanes y queda a las orillas del lago Yanquihue. Bueno, estoy demasiado emocionado porque finalmente hemos llegado a Puerto Varas. Puerto Varas es la capital turística de la región de los lagos, acá en el sur de Chile. Y quiero contarte que mis primeras impresiones son increíbles, porque si por casualidad no lo sabías, al igual que Frutillar, Puerto Varas es una ciudad alemana y toda la infraestructura está recordándonos a la inmigración que llegó en el año de 1853 e hicieron de esta ciudad un rinconcito alemán acá en este país. Todo, 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 todo está ambientado y por regulaciones municipales, todo se tiene que construir en base a la cultura alemana. Así que bueno, estoy muy contento porque me han comentado que las personas que vienen a visitar Puerto Varas simplemente la utilizan como dormitorio, como hotel, para todas las actividades que suceden alrededor del lago Yanquihue. Que por cierto, fue el mismo que conocimos ayer en Frutillar, porque Frutillar y Puerto Varas están a las orillas del mismo lago. Así que bueno, vamos a comenzar a recorrer, porque esto ya me está gustando muchísimo. Bueno, quiero contarte que justamente al lado de la Plaza de Armas, que es el centro del pueblo, nos encontramos con la calle Santa Rosa, que mucha gente la conoce, como ya te puedes dar cuenta, como la calle Techada. Y justamente aquí puedes encontrar un mercado de artesanías y sobre todo de flores, porque no sé si lo sabías que Puerto Varas es conocida como la ciudad de las rosas. Aunque no he visto la primera rosa por aquí todavía, pero fíjate tú la cantidad de duendes que podemos encontrar. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hay duendes, porque toda esta zona está conocida por la cantidad de cuentos y mitologías que puedes vivir aquí. Mira, hay muchos suestes, hay ropa de cuero, oye, hasta unos cuernos, cuestan 35 mil pesos. Oye, fíjate tú, algo súper interesante, y es que por primera vez en mi vida, bueno, esto no lo tengo muy claro, pero creo que por primera vez en mi vida estoy poniéndome los cuernos a mí mismo. No sé si en la anterioridad me habrán puesto los cuernos, eso no lo tengo seguro, pero si tú quieres ponerle los cuernos a alguien, aquí por 35 lucas los puedes tener. Señora, ¿estos cuernos de qué son? Son de vaquita. Son vacunos, o sea, son de vaquita. Mira, si quieres comprar algunos cuernos para ponérselos a alguien, acá los puedes encontrar. No hace falta que camines mucho para que te des cuenta que Puerto Varas es una ciudad mucho más grande. No solamente porque hay edificios de varios pisos, sino por el tráfico y el movimiento en general. Además, la presencia alemana se siente mucho más por la cantidad de banderas e instituciones de ese país europeo establecidas aquí. Algo que me está encantando de Puerto Varas es que todo está así súper cerca y es que quiero contarte que justamente frente a la plaza de armas está el muelle de la ciudad. El muelle que justamente da hacia el lago Yanquihue, que como un dato curioso quiero contarte que es el segundo lago más grande del país. Y que en un día soleado, como el que pudimos tener ayer, tenemos la perfecta visual de los volcanes que se encuentran justamente del otro lado de la orilla. Podemos recordar al volcán Osorno, volcán Puntiagudo. Y bueno, lamentablemente hoy como que no corrimos con suerte. Sin embargo, afortunadamente no me voy a quedar con las ganas de poder verlo porque ayer sí pudimos tener una perfecta visual, así como en las películas. Y por cierto, estos datos curiosos, no creas que yo soy así un erudito, que me lo sé todo. Me los han compartido varios amigos que están viviendo acá y se los quiero presentar. Hola, ¿qué tal? Él es Junk. Yo soy Grey. Él es Grey. Por cierto, ellos tienen un canal increíble que los invito a que se suscriban de una vez la bitácora de Junk. Junk, ¿qué te está pasando que te mueras de la risa? Nada, de verdad, esto fue inesperado. Lo mostraste así muy inesperado. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mejor posible para que Oscar conozca un poco de la región de los lagos y específicamente Puerto Varas. Así que de verdad espero que te guste y te encante esta visita. Así, me lo estoy pasando fenomenal. A ver, Junk, venezolano, ¿verdad? Sí, venezolano. ¿Y tú, chilena? No, venezolana. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De qué parte? De Táchira. ¿De qué parte del Táchira? De Colón. Ah, pero ya se te ha pegado un poquito el acento. Sí, pero lo que pasa es que viví, en realidad no soy en Colón, pero en realidad viví toda mi vida en el estado Amazonas. ¿Ok? ¿En el estado Amazonas? Sí. No había conocido nunca nada del estado Amazonas. Qué maravilla. ¿Y qué tal la vida aquí? La vida acá es muy tranquila, muy fría, todo el año hace frío. Ahora estamos entrando en la época de verano que es como la mejor estación, poca delincuencia y muy segura y es un sitio turístico que lo que hace es lo que hace que atrae a muchos turistas y muchas personas todo el año acá al país. Así es. Así que con Junk y Gracie me van a acompañar en el resto de lo que queda del día acá en este increíble lugar. Esto de verdad está precioso porque aquí podemos observar no solamente un espectacular visual del lago Yanquiwe, sino que puedes ver al pueblo frente a ti. Ahí tenemos a uno de los principales hoteles, ahí está el casino y bueno, la playa, la playa donde, como te puedes dar cuenta, ahí al fondo hay muchos niños bañándose y tocando el lago. Así que honestamente hay que ser bastante valiente porque con este frío que está pegando aquí, que según mi reloj termómetro hacen 10 grados centígrados, a mí ni se me ocurre tocar el agua en este momento. Pero bueno, está súper curioso todo esto y justamente aquí tenemos al muelle que te pueden pasear por el resto del lago. Así que esto está maravilloso y vamos a ver si más adelante podemos hacer alguno de estos paseitos. Allí dejamos al muelle justamente donde me encontraba en este instante y hay una palabra que te quiero enseñar que es muy famosa y solamente la había escuchado en este país, la palabra costanera. Costanera yo no la había entendido, no la había escuchado solamente aquí y se refiere como al malecón, a este pasillo que se encuentra justo frente a la costa, de ahí es donde viene la costanera. Y me han contado que la vida alrededor de Puerto Varas, así como la que sucede alrededor de todos los lagos, pero en especial el Yanquiwe, que es este que se encuentra aquí, sucede alrededor de la costanera. Porque la gente viene a caminar románticamente como por ejemplo esos señores que están ahí que me encanta porque están agarraditos en las manos, súper romántico. Me encantaría yo poder hacer lo mismo, pero con esta soledad que me está matando, pues tengo que conformarme contigo que me estás acompañando. Qué lindo, ¿verdad? Y con mis amigos que están aquí justamente con nosotros, en el que bueno, no sé si en algún momento nos agarraremos de las manos, pero es lo más bonito que se hace en esta ciudad. Así que bueno, por cierto, si tú te quieres hospedar, estos hoteles tienen una excelente vista frente al lago, pero también tienen un excelente cargo que dependiendo de tu monto que piensas invertir, puede ser una muy buena opción. Y ya que estamos hablando de precios, averiguando por internet, me enteré que hospedarse precisamente en ese hotel que se encuentra frente al lago, en promedio la noche cuesta 600 dólares. Y los que se encuentran en los alrededores prácticamente están en lo mismo, un precio que en realidad yo no lo pagaría porque la excusa de cobrar tan caro es que las habitaciones tienen vista al lago, cuando en realidad lo menos que haces cuando vienes de vacaciones a una ciudad tan hermosa como esta es ver a través de la ventana de la habitación. Pero bueno, ya tú sabes el dicho favorito de este canal, entre gustos y colores no han escrito los autores. Algo súper interesante que puedes hacer cuando vengas a conocer esta ciudad es darte un paseíto por las casas patrimoniales. Tú te estés preguntando ¿y qué es una casa patrimonial? Bueno, este tipo de edificaciones son las que construyeron los fundadores de Puerto Varas en este caso. Y puedes hacer un circuito porque son varias en realidad que están regadas por toda la urbe. Y una de las que nos encontramos es esta, la Casa Cushel. La Casa Cushel fue construida en 1915 y se encuentra restaurada y conservada tal como en su construcción. Así que es una maravilla porque se encuentra en este barrio muy bonito, por cierto, frente a la estación de ferrocarriles. Y está esta casa bellísima para que puedas conocerla y conocer un poquito más de la historia de este increíble lugar. Siguiendo con la ruta del barrio patrimonial nos encontramos con la Plaza de la Gruta de Lourdes que obviamente se llama así porque justamente tenemos en la parte de atrás a la Virgen que lleva este nombre. Y justamente esto me estaba llevando a pensar ¿cómo será la vida en este lugar? ¿Será un lugar bastante religioso, por ejemplo? Para eso quiero aprovechar la oportunidad de que acá me encuentro con mis amigos de la bitácora de Yonk para que me cuenten cómo es la vida en esta ciudad. Bueno, sinceramente yo siento que la vida en Puerto Varas es muy tranquila. Especialmente el sur es un sueño de todos los chilenos ni muchos extranjeros por el tema del clima, por el tema de cómo son las personas. De verdad es algo increíble, el lugar es muy fascinante. Es un lugar de sueño para muchas personas por lo que tienen para ofrecer, tanto en el área de naturaleza porque prácticamente el sur de Chile es muy verde. Cosa que no tiene hacia el norte de Chile ni el centro de Chile como lo es Santiago, sino que acá se rige por la naturaleza, por paisajes maravillosos y creo que ese es el encanto que tiene el sur de Chile. Recuerdas que al principio cuando comenzamos este recorrido te contamos que la principal motivación de las personas que visitan Puerto Varas no es justamente recorrer la ciudad, sino es como más ir por los alrededores. Bueno, precisamente eso es lo que estamos a punto de descubrir y obviamente para recorrer los alrededores del pueblo tienes muchas opciones. Por ejemplo, tienes tours que puedes comprar con la mayoría de los que se encuentran alrededor de la plaza de armas ofreciéndote paquetes. Pero si tienes un vehículo como en este caso puedes tener la fortuna de hacer todos esos paseos por tu propia cuenta. Y yo tengo la fortuna de contar con la compañía de Young y de Grace, que ellos ya me dicen qué es lo que vamos a hacer en este momento. ¿A dónde vamos muchachos? Bueno, ahorita vamos saliendo hacia Vía Ensenada, en donde se encuentran los sitios más populares de Puerto Varas y de la región de Los Lagos, como lo es Los Altos de Petrohué y el Lago Todos los Santos. También podemos encontrarnos con el volcán Osor. Así es. Y algo muy importante es que esto se encuentra todo dentro del Monumento Nacional Vicente Pérez Rosales, que todo eso es un parque nacional que rodea toda la ciudad. Es inmenso. Así que bueno, ya estamos listos con nuestro vehículo y te quiero confesar que no tengo la menor idea de lo que vamos a ver, así que todo lo que sucederá a partir del momento será una sorpresa. Y amé que fuera sorpresa, porque cada segundo recorriendo la carretera me dejó sin aliento. Te cuento que el paseo consiste en darle la vuelta al lago Yanquihue hasta llegar al lado opuesto donde se encuentra el volcán Osorno. Seguramente si pagas un tour irás más relajado, pero yo amé estar manejando porque íbamos a nuestro ritmo. No tiene precio ir apreciando cada detalle sin que nadie te esté apurando. Además que yo me sentía que iba con unos guías de lujo, porque Junk y Gracie han recorrido todos estos lugares para documentarlos con detalle para su canal de YouTube. Si quieres saber mucho más sobre la vida en el sur de Chile, te recomiendo que te des un paseíto por su canal. El enlace está en la cajita de descripción. Puerto Varas quedó allá atrás y aproximadamente como a 15 minutos dándole la vuelta al lago. Hemos llegado a Playa Venado. A mí, Playa, como obviamente te suena a ti también, es un lugar para que te vengas a meter en las aguas. Y yo supongo que esto debe ser espectacular en verano sobre todo. Pero ahorita que estamos en primavera, con este cielo bastante gris, vamos a ver qué tan frío. Me cayó un poquito de agua en los zapatos y está congelada. Vamos a ver. Me encanta porque hay olas. O sea, es como un mar gigantesco. Es que el lago Llanquihue, como ya te lo mencionaba, es el segundo más grande de todo Chile y tiene olas. Está lindísimo sobre todo para venirse a pasar el día, a respirar, a desconectarse, a agarrar un poquito de sol. Aunque me imagino que en verano porque está siendo súper frío y no me imagino metiéndome en este momento. Muchachos, ¿ustedes sí se meterían a Playa Venado? ¿No? Con este viento realmente no lo haría. De todos los años que llevamos acá en Puerto Varas, solamente nos hemos metido una sola vez y última vez. Porque es que es muy frío, demasiado. Pero lo importante es que está bien acomodado. Tiene cabañitas, hay un estacionamiento súper seguro. Y wow, de verdad que está súper lindo. Así que ya saben, Playa Venado acá en el lago Llanquihue. Después de aproximadamente una hora, una hora y media de camino, tomando en cuenta algunas paradas que hicimos, finalmente hemos llegado a nuestro destino de la tarde de hoy. Que son los saltos del río Petrohue. Una de las cosas que más me llama la atención es que, teóricamente, según lo que me dijeron, si sigues derecho por esta carretera, puedes llegar hasta Bariloche. ¡Qué loco! O sea, puedes cruzar hasta Argentina. ¿Será que lo hacemos? Fíjate, ahí justamente dice en el aviso que tenemos 120 kilómetros de distancia hasta Bariloche. Yo no conozco hasta ahora ese hermosísimo pueblito argentino, pero te voy a decir una muy mala noticia. En esta oportunidad, aunque quisiéramos, no pudiera, porque mi visa que me dieron para venir a Chile es solamente con una sola entrada. Así que si salgo, no puedo volver. Nos conformaremos con conocer lo más bonito de esta región del país. Algo que me encanta es que apenas llegas está esta puerta, pues está este portal, y de una vez comienzas a disfrutar de la hermosa vista de los saltos del río. Fíjate tú, ahí mismo lo ves. Maravilloso. Ahora, hermano, ¿este es el primero? ¿O este es el único? ¿O este? No, de hecho, esto solamente es el inicio de todo, porque más adentro podemos encontrarnos los saltos como tal. Ok. Vamos a seguir para que apenas nos comienzan. Vamos pues. Estamos llegando y quiero que me acompañes a mis primeras impresiones de este lugar. ¡Wow! ¡Qué locura de bonito! ¡No lo puedo creer! Quiero contarte un poquito de dónde estamos. Hemos llegado a una especie de mirador donde tenemos frente a nosotros a los saltos del río Petrohue. Nunca me imaginé que el río Petrohue fuera tan caudaloso. Realmente es enorme. O sea, el ancho del río es súper grande. O sea, es una panorámica que parece de ensueño. Por ejemplo, fíjate tú, tenemos a ese puente que atraviesa justamente encima uno de los saltos y ver al volcán Osorno atrás como un marco perfecto de una fotografía. Además, todo lo que se extiende allí de la cordillera andina que conecta incluso hasta Argentina. Vamos a seguir adentrándonos en este parque porque está de verdad que espectacular. Los saltos se llaman así en honor al río y a la población de Petrohue que se ubica justo donde comienza el caudal cuya agua viene del lago de Todos los Santos que a su vez es agua que cae de los glaciares de la cordillera de los Andes. Toda esta zona pertenece al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales con el fin de preservarla intacta debido a lo frágil del ecosistema y porque definitivamente es una maravilla de la naturaleza. Ese puente que se encuentra justamente detrás de mí es el que se veía desde la otra perspectiva donde justamente por debajo pasa una de las miles de cascadas o saltos del río. O sea, vamos a colocarlo acá. Mira toda la fuerza del agua que pasa justamente por detrás de mí en este instante y te lo juro que me ha dado un poquito de nervio sostener la cámara porque en cualquier momento se puede caer y no. Mira, qué belleza, con qué fuerza la madre naturaleza pasa por debajo de nosotros. A ver, qué nervios, qué nervios, pero qué bello. Aparte que las postales que se pueden tomar desde aquí son una cosa de encanto, de ensueño. De verdad que como te he comentado durante todo este video llegar hasta acá a cada uno de los paisajes que he podido disfrutar y que te he podido transmitir para ti para mí han sido una completa sorpresa. Pero es que ya va, quiero voltear la cámara. Mira esto, qué lindo. Qué cerca podemos estar de los saltos del río. Aparte que no sé si te lo mencioné, pero todo esto es roca volcánica. Roca que ha caído del volcán y que ahora se encuentra formando este espectáculo natural. Y es que precisamente lo que hace único a los saltos del río Petrohue es que la lava que en algún momento salió expulsada del volcán Osorno y que hoy en día se convirtió en roca volcánica creó estos cientos de saltos que atraviesan el río y que con formas miles hacen de este lugar un atractivo espectacular. Que lo que estás viendo a través de la pantalla no le hace justicia a lo verdaderamente impresionante que se siente estar aquí. No solamente por lo hermoso del paisaje, sino por la fuerza del caudal del río que te hace vibrar de emoción con cada gota de agua que choca con las rocas y que te recuerda lo emocionante de estar vivo. No sé si recordarás algunos minutos atrás en este video que decía un aviso, sendero de los enamorados. Pues justamente hemos tomado ese camino y llegamos a esta pequeña laguna, le llaman la Laguna Verde, que aunque como dice ese aviso, está prohibido nadar. Me encanta porque es como un paraíso escondido súper lindo acompañado de esta pequeña catarata, este pequeño salto que da origen a esta lagunita de tantos colores entre verdes y azules que se tiñen en los colores de la naturaleza. El Parque Nacional ofrece infinitas opciones de paseo más allá de los saltos del río Petrohue. Un recorrido que es muy popular es que continúes manejando bordeando el río y al final podrás ver cómo es el comienzo de este caudal cuando se conecta con el lago de Todos los Santos. Justo allí pudieras montarte en un barco que te llevará a navegar el lago para que, si tienes mucho tiempo, del otro lado puedes llegar a la frontera con Argentina. Lamentablemente ese día ya era un poco tarde y decidimos regresar a Puerto Varas porque no queríamos que nos agarrara la noche tan lejos de casa. Comienza a caer la tarde y te quiero contar que son un cuarto para las 7 de la noche aunque es bastante claro y hemos regresado a Puerto Varas porque hace bastante hambre y nuestro amigo John me ha contado que tenemos que probar algo súper típico de la zona. Cuéntame, ¿qué tenemos frente a nosotros? Bueno, justamente ahora tenemos el crudo. ¿Qué es el crudo? Te preguntarás. El crudo es una comida alemana chilena que, bueno, es algo súper típico de acá. No todo el mundo la conoce. A ver, y la gran pregunta es ¿y esto que tengo frente a mí está crudo? Sí, la verdad es que sí. Fíjense, hagan de cuenta que el crudo es como una especie de ceviche pero con carne. Es ceviche con carne de res. Bueno, te quiero presentar que esto es una tostada. Esto es una tostada, es un pan que está pasado por la tostadora y tiene carne molida cruda, salsa tártara y un poquito de alcaparra. Vamos a probarla. ¿A qué sabe este crudo? Uno, dos y tres. Está bueno. Está súper cool. Y me gusta. Me gusta porque sabe divino a carne con muchos aliños, aparte que el sabor de la alcaparra le da un saladito espectacular. Y aparte que hemos pedido una cerveza artesanal, una rubia. Está perfecto. Brindamos, pues. Vamos. Uno, dos y tres. Justamente después de probar ese bocado, y de todo el recorrido que hicimos, es que entendí por qué durante todo mi viaje a Chile me dijeron que lo más bonito de este país se encuentra al sur. Rica comida, sabores autóctonos, hermosos paisajes y sobre todo, recuerdos que quedarán guardados en tu memoria para toda la vida. Ciertamente no es muy económico venir para acá y sobre todo en épocas de verano cuando las temperaturas son más agradables y puedes disfrutar al máximo todas las bellezas de este país. Sin embargo, lamentablemente, tengo que reconocer que en ninguno de los países del mundo que he recorrido, sus lugares más bonitos son económicos. Y Chile no fue la excepción. Quedarte algunos días en Frutillar o en Puerto Varas para que disfrutes al máximo las maravillas de la naturaleza y pasar aquí tu luna de miel o ese viaje que tanto soñaste hacer te costará un poco más de lo usual. Sin embargo, vale completamente la pena. Comerás divino, retratarás con tu cámara y con tu memoria paisajes que parecen de fantasía y seguramente harás buenos amigos como los que justamente hice en este viaje. Mis queridos Junk y Grace, gracias por la bonita energía y por haber sido los mejores guías. Y a ti que estás viendo este video, te deseo que sea aquí o en cualquier otro lugar en el mundo que también puedas llegar tan lejos como tu imaginación y tus ganas así lo deseen. Y como siempre te digo, yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo video.